Buenos días, amigas. Bienvenidos a este rincón de mi terraza y vamos a hacer un tour por este pequeño rincón. Vamos allá. Vamos a empezar por aquí, que ahora le está dando el sol de hielo. Por ahí tengo los aélios, negros, prácticamente negros. Esta plantita, mirad qué bonita se ha puesto. Esta es la que tenía pulgón y cochinilla. Mirad qué bonita que está. Por aquí tengo las coronas de Cristo, que ya están empezando a florecer. Esta era amarilla y mirad qué tonos tiene. Tiene unos tonos rosados. Imagino que ahora le está dando el sol fuerte y por eso tiene esos tonos. Esta está llena de colores fusia. Por ahí otro enium negro. Esta no sé su nombre, está mirando. Y esta planta creo que no le gusta mucho, mucho sol. Así que la quitaré de aquí. Mirad esta jabortia. Lo que tiene por aquí. Es una hojita de un calanchoe. Que le ha caído de la planta del calanchoe. Mirad qué linda que es. Por ahí viene otra corona de Cristo. Por ahí otra. Una calanchoe tomentosa. Orejas de conejo. Los aeños están súper bonitos. Con esos tonos que tienen tan bonitos. Esta es un Sedgum Himalaya. Mirad cómo últimamente la tengo aquí al sol. Los colores que ha cogido. Y ahora os enseño esto. Que no están al sol. A mí me gusta más así. Así que es otra de las que voy a quitar de aquí. Que le da mucho sol. A mí me gustan más estos tonos. Mirad. Estos son de... De tallitos. Aquí un... Andromichu masculata. Mirad qué bonita que está. Esta estuvo a punto de morir. Echeveria. Esta están entre sol y sombra. Por ahí otra corona de Cristo. Que también está empezando. Y bueno. Seguimos por aquí arriba. Mirad. Esta es una clásula rupestri. Hay una perlebon. Aquí una garrita de oso. Por ahí están los calanchoes. Mirad. Qué bonito está. Y... Y el senepio. Está súper bonito. Esta es un calanchoe lofeldiana. Rojo, rojo fuerte. Esta que tengo aquí no sé su nombre. Tiene el reverso de la hoja color granate. Por ahí tengo un sedum pachipitú. Mirad. Esta es una Echeveria lila fina. Qué bueno ya. A ver. La voy a sacar de aquí. Mirad. Esta le cayó el granizo. Mirad. 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 Qué agujeros tienen sus hojas. Pero la planta ha seguido resistiendo fuerte. Esto es los senesios que trasplanteé hace poquito. Los calanchoes tomentosas. Y el sedum rupestre. Mirad. Qué bonito que está. Y ahora vamos por aquí. Mira. Este es un de los perma. El sedum clavatum. Esta es una otra descantia. Que recogí un tallito de la calle. Y mirad. Qué bonito que está. Todos estos. Este, este y esos. Han salido. Y este. Han salido nuevos. El torcatu de Navidad. El sedum. Por aquí tenemos más calanchoes en flor. Este un calancho de lila. Uno naranja. Uno fusia. Y el blanco. Mirad. Esta es la Echeveria Amadiva. Y la pongo aquí. No sé si es que le ha dado mucho sol y se está quemando. Le voy a quitar del sol. Esta que no logro averiguar su nombre. Y mirad. Y mirad. La estradecantia. Están ahora. Preciosa. No lo siguiente. Espectaculares. Súper bonita. Esta es la Tradescantia Sebrina. Y esta es el Maguey morado. Esto es el sedum Mendoza. Estaba lleno de flor. Lleno de flor estaba. Y ya va. La menos. Ahí tenemos. A una Echeveria Pulidonis. Que ya. Sus flores están ya terminando. Y esta es. Para trasplantar ya. Se ha hecho muy grande. Y hay que trasplantarla. Esta es una Hebi flora. Mirad. 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 Qué bonita que está. Esa es una Black Prince. La Echeveria. Otra por ahí. Esta es una Elegance. Que ya. Sus varitas florales. También están ya terminando. Esa es un Pachipitum Bracteos. Esta es una Lila fina. Mirad. Qué bonita que está. Esta la compré hace. Unos días. Pachipitum. Pachipitum Bracteos. Me gusta mucho esta plantita. Esta. Ya viste. Es que la trasplanté. Un Pachipitum. Un clavifolia. Encrestado. Este es un tallito. La planta grande. Que la tengo también. Para trasplantar. Creo que es porque no estoy 100% segura. Un sedum Adolfi. Pero no estoy segura. Esta es un sedum. Unifolimi. Esta plantita. Esta plantita. se pone tonos. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Que no me caiga ninguna. Esta por aquí. Esta la tengo mucho tiempo. Es una Echeveria Ronjoni. Esta era de. De unas hojitas. Esta la compré. Ahora como un par de meses. Y la tengo para trasplantar. Todavía no he tenido tiempo de trasplantarla. Este es un sedum Nusvamerianu. Y veréis. Este. Este. Que vemos por aquí. Es un hijito. De este. Y mirad. Este no le da. Lo tengo en un sitio donde no le da el sol. Y este está a pleno sol. Este está duro. Fuerte. Rojo. Mirad. El tronco que tiene. Y este está como más débil. Esta es una Begoña. Que me dieron un tallito. Hace ya bastantes meses. Y bueno. Esto es todo. Lo que puedo enseñaros. Ya veis. Que están ahora. En su mejor época. No hace ni mucha calor. No hace frío. Están súper bonitas. Yo las pongo aquí. En esta mesa. Porque dentro de una media hora. Ya le da el sol a todas. Mirad. Mirad. Qué cosa más bonita. Esto es un olivo. Esto es un olivo. Bueno, amiga. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Adiós. Y nos vemos pronto. Gracias.